Hola, mi nombre es Félix. Yo soy Mito, somos de Levitán Tua Baja. Y nuestro Instagram es Mythology Factory. Bueno, pues este curso nos ha ayudado mucho, ¿verdad? Hay que hacer nuestro conocimiento a la hora de producir videos. Y a diferencia de otras fuentes de información, el curso está en nuestro idioma, en nuestro español, el español boricua, que es lo más que me gusta, que me identifico y puedo entender mejor las cosas. Es claro. También siento que me ha ayudado mucho a ver las producciones desde otro punto de vista, ya a conocer lo que son producciones grandes, producciones en estudio, con equipos grandes, con cosas caras, como que ya salir de esa zona de confort y a ver lo que se está trabajando en el mundo real, en la industria del cine y de los videos y toda la cuestión. Pues a mí me gustó mucho la que habla sobre los equipos, porque como que muchas veces a la hora de comprar, en realidad uno no sabe, como que maybe uno dice, sí, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito, pero no conoces todas las opciones que tienes. Y pues me gusta porque Javi me da una opción como que, mira, tienes aquí, si estás buscando algo económico, si estás aquí más o menos, si quieres algo, si tienes más budget y quieres comprar algo más caro, pues mira, esto es lo que hay. Y entonces todo lo que te recomiendo son cosas buenas, aunque sea algo económico, no te van a mandar a comprar una porquería. Ya tú sabes que lo que te están hablando son de cosas buenas y confiables. Y pues me gusta porque es como que siento que es una buena fuente que puedo confiar a la hora de comprar mi equipo y me siento más seguro a la hora de hacer mi inversión. En mi caso, mi clase favorita fue la iluminación, ya que al principio nuestros videos yo sentía que se veían oscuros, opacos, y pues nosotros comprábamos más cámaras, comprábamos más cosas, hacíamos más edición, subíamos el ISO, pero en realidad lo que nos hacía falta era iluminar. Y iluminar yo creo que es una base fundamental para todo tipo de videos. Y es un tema que no siempre se aprende, porque siempre es el que quiere grabar, el que quiere hacer el audio, pero la iluminación es súper importante para cada video y hemos aprendido bastante en el curso de Javi sobre la iluminación. Bueno, yo puedo decir que la vez que fuimos para Piñones, yo subí en Instagram como que estaba allí con el corillo y grabé la red que tenían allí. Y mucha gente me empezó a escribir al Instagram como que, ah, mira, trabajaron con la red, ya, che, están bien duros. Y pues, ¿verdad? Es como que eso ayudó a que la gente, pues, como que crea más en ti, porque a veces tú dices, mira, yo hago videos, pero no te cogen en serio. Pero cuando te ven con un artista con My Tower, o te ven con Javi al lado, te ven con una cámara cara, pues la gente te empieza a coger un poco más en serio. No, mira, pero en verdad, pues, siento que el estilo de Javi, de explicar, de hablar las cosas, yo creo que eso es lo más que me gusta, porque, como dijo mi hermano ahorita, él es borico igual que nosotros, y pues, como que es un idioma que entiendo. Siento que estoy hablando con... Ah, una bichuela. Exacto. Siento que estoy hablando con un pana mío que me esté explicando, que no estoy con un profesor, con otro que me esté explicando algo ahí de con 20.000 palabras que no entiendo. Es como que todo lo hace ver más fácil de entender y, en verdad, me gusta, me gusta. Bueno, para esas personas que no se han unido al curso, les recomiendo, pues, que lo hagan, que se den la tarea, porque hay diferentes videos de diferentes temas, tanto como a la hora de producir, preproducir, y hasta cómo tú bregar tus finanzas con artistas, diferentes temas, y no solo eso, sino que eres parte de una comunidad que puedes asistir a actividades, a seminarios, a viajes, y todo eso es como estar en un club, básicamente, donde todos están enfocados en la misma meta, en el mismo... usan el mismo lenguaje, y eso es lo más lindo de todo esto, así que les recomiendo que sí, que se unan y que están tarde para eso. Eso es para ayer ya.